Mami, a veces que yo me siento perdido Pero hay cosas que todavía no olvido Tu beso, tu perfume y tu latido Yo te quiero conmigo Si no estás, mi corazón siente frío Llego una luz para matar a copia Tantas fotos en mi celular Donde solamente sales tú El día anulado no veo la luz Imposible que exista alguien como tú Ahora que ya no estás, dime pa' dónde voy Ahora que ya no estás, dime pa' dónde voy Me perdí tratando de buscarte Me siento mal, solo quiero mirarte Sin maquillaje eres arte Decidí si la vida o la muerte Ando perdido, dime dónde andas tú Todo parece un déjà vu Una agujerita que es de Malibu Por la playa en Rolando Q Si no estás, mi corazón siente frío Llego una luz para matar a cupido Tantas fotos en mi celular Donde solamente sales tú Sabes que desde que no estás nada ha sido igual Mi noche se mueva, no me nota na' Pero que más da, ya no está acá Yo aquí y tú allá Así está mejor la cosa, no la muevo ya Me perdí tratando de buscarte Me siento mal, solo quiero mirarte Sin maquillaje eres arte Decidí si la vida o la muerte Gracias por ver el video